Nosotros pensamos que somos una sociedad que está avanzando cada vez más. La discusión de educación sexual es una metáfora de este avance, porque cada vez hay menos voces contradictorias respecto de esto. Cuando nosotros empezamos hace unos años eran discusiones oceánicas con grupos que decían que el Estado se metía en la educación de las familias, con grupos que jugaban un rol de excesiva indignación. Felizmente estas voces en algún sentido han menguado, han dado lugar a posiciones más inteligentes. La educación sexual es una ley y debe cumplirse y el Estado debe garantizar justamente su cumplimiento y lo que nos pide la sociedad es que ayudemos a que se cumpla. La singularidad de hoy es que incorporamos ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del sistema educativo, 7.000 escuelas secundarias de adultos, más de 27.000 docentes. Así que hoy tenemos un encuentro con capacitadores, con todos los inspectores o supervisores de la provincia de Buenos Aires y después ellos también harán su tarea de transmitir esta capacitación al resto de las escuelas. La educación ha mejorado los comportamientos culturales. Hace poco, ustedes seguramente se acordarán, hace poco digo, semana pasada, una encuesta del INDEC y del Ministerio de Salud, una encuesta del Estado que dice que aproximadamente el 90% de las chicas en la primera relación, el 87, 88% de los chicos se cuidan, los que más se cuidan son los más jóvenes. Estas son noticias siempre alentadoras, porque siempre hay algunos sectores que nos quieren hacer pensar que siempre estamos en el mismo lugar y no es cierto. Esto no es otra cosa que políticas públicas que tienen que ver con cambiar la vida cotidiana de nuestros pibes y pibas que van a la escuela y que tienen derecho a acceder a información relevante en torno a su propia sexualidad. Y el Estado es un Estado protagonista que se hace cargo de proveer esta información y de hacer que se cumpla el derecho que tiene cada uno y cada una de ellos a acceder a esta información, a poder acceder a situaciones en la escuela en las que se trabaje sobre noviazgos violentos, que se trabaje sobre la situación de la trata, que también se trabaje sobre cómo cada quien es libre de construir y elegir en torno a su propia sexualidad. Los ejes del programa son promover la expresión de la afectividad, respetar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, trabajar fuertemente por la equidad de género y la prevención de la violencia de género, trabajar también por el respeto por las diferencias en lo que refiere a identidad de género u orientación sexual y promover el cuidado del cuerpo y de la salud. ¡Gracias!